Todo inicia en la Academia de Magia de Rigarden. Una persona se encuentra hablando acerca de qué es lo que más se valora en la prestigiosa Academia de Rigarden. Dicha persona se cuestiona si alguien sin talento puede destacar en la academia. Para encontrar la respuesta, decidió ir a la mazmorra para enfrentarse a unas feroces bestias. Por si no entendiste, este personaje no tiene talento, y por eso anda preguntando mamadas. Dentro de una clase, el maestro le pide a Will... Ese Will no, ese no. Ese Will Smith, pendejo, no mames, o sea. Le pide que pase al frente para que haga un ejercicio. No sé ustedes, pero esa es la cara y postura de un vato que no quiere pasar al frente porque tiene el pito parado. O tal vez porque simplemente no vale madres, pero pues, cualquiera de las dos puede ser. Will intentó hacer un hechizo con su varita, pero lastimosamente no pudo. Wingardium Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Ja, 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 la mamá. El pinche maestro que es un pinche zangano le echan cara que no valió madres y que la chingada y que no vale verga. Palabras más palabras menos, no le dijo eso, pero es básicamente lo que quiso decir. Otro estudiante, para intentar humillar a Will, hace el hechizo que él debía hacer. Maldito perro desgraciado. Ojalá venga el sati y dejara las patas, pinche estúpido. El maestro hace un hechizo y comienza a decir que la magia es lo más chingón, que la magia controla el mundo, que si no puedes usarla es un pendejo pito chico que vale verga. Al finalizar la clase, el maldito perro desgraciado se acercó a Will y se burla de su inetitud. En ese momento, una chica llamada Colette aparece para defender a Will. Ella deja en claro que no dejará que molesten a Will, ya que él es su amigo. Y en ese momento, el maldito perro desgraciado. Y sí, así lo voy a decir siempre, me vale madres. Este cabrón nuevamente se burla de Will diciendo que no importa qué pase, él nunca va a valer madres. Además, le dijo que convertirse en magia a vender es un sueño que le queda muy grande. No sé qué chingado es eso, pero me imagino que ahorita lo van a explicar. Cuando el maldito perro desgraciado se fue, Will y Colette se fueron caminando y comenzaron a platicar acerca de que el maestro no debió humillarlo. Pero Will admitió algo que ya sabíamos, que no puede usar magia. Pero no importa, porque si una chica tan linda como ella se preocupa por él, debe tener mucha suerte. ¡Oye, esa mamada! No te la vas a chingar, güey, no. Bueno, es el protagonista, nunca se sabe. Colette avergonzada lo confronta diciendo ¡Déjate de mamás, que no mames y que la chingada! ¿Cómo me dices eso tan pelado? Palabras más, palabras menos. No dijo exactamente eso, pero es literalmente lo que quiso decir. Will se disculpó, pero deja en claro que el motivo de sus elogios es porque le enseñaron a siempre ser cortés con las mujeres. Pero a pesar de eso, este reafirma que Colette está bien buena. Ella se sonroja aún más por las palabras, y además le pide que deje de decirle eso. Will comienza a observar una enorme luz que llega hasta el cielo. ¡A huevos! ¡Se viene historia para saber qué chingados son los pinches magia Bender! Esta es la historia donde cinco magos se opusieron a los habitantes celestes, los cuales aterrorizaban el mundo. Dichos magos pudieron sacar a los invasores, para así poner un sello en el cielo, y así trajeron la paz al mundo. Magia Bender. Ah, así que los magia Bender es un título. Yo pensé que tenía que ver con Bender, el de Futurama. Por otra parte, Colette se cuestiona si la doncella Alvis Vina los observa. A lo que Will respondió que sí, que lo está haciendo desde una ventana. No sé qué es más mamón, que la Alvis Dina, Vagina, ¿cómo dijo esa mujer? Bueno, el punto realmente es que no sé qué es más mamón, que los observe o que el vato tenga razón. En un pequeño recuerdo, Will estaba con el Faria, una niña que le cuenta que el sol y la luna flotan en el cielo. Además comenta que al otro lado del cielo hay una puesta de sol preciosa. Ella asegura que si se convierte en el magia Bender, podrán ver esa puesta de sol. Es por eso que ambos niños juran que serán magia Bender juntos. Pero como el protagonista no vale madres, no ha cumplido su promesa. En cambio la niña sí lo hizo, porque ya estaba pasada lanza. Tanto así que se convirtió en la magia Bender más joven de la historia. Ya saben, el típico cliché de los talentosos. Y sí, la Alvis Vagina era esa niña. Un poco después, Will se encontraba con el maestro Warner, el cual lo regaña por haber ido a la mazmorra. Este preocupado le grita que un día puede morir si sigue yendo ahí. Will, avergonzado, le pidió disculpas de rodillas. Pero el baboso, en vez de quedarse callado y aceptar el regaño, dice que lo hizo por sus créditos. A lo que Warner le mira con un chingo de furia. Se dice, caja tu madre pendejo. Así, así, así. Con esa cara. Tras calmarse, el maestro dijo que mató a un evil girl. O como chingado se diga, no sé cómo, no sé, una cosa muy fuerte. Esto le dio dos créditos. Will feliz comenzó a festejar con su gato. Ah, sí, porque tiene un gato que es como su familiar y que la verga, no sé. Algunos explican ese pedo, no sé exactamente qué es. El maestro cuestiona a Will acerca de que si aún quiere ser un magia Bender. Este, sabiendo que aún quiere, le explica que para hacerlo, primero debe ir al instituto superior. Pero para eso ocupa una gran cantidad de créditos en hechicería, práctica y teoría. Pero como él no puede hacer magia, no tendrá los créditos de hechicería. Básicamente, te chingaste. Aunque Will siempre va a la basmora a ganar créditos, el maestro le recuerda Que nada de eso importa si no tienes magia. El maestro tomó aire y le comenzó a gritar a Will nuevamente. ¿Cómo chingadas quieres hacer magia Bender si muy probablemente no te gradúes? Ya que en sus exámenes no valiste verga y que la chingada te faltan cuatro créditos para esta semana, güey. Ve con cópel ahí y te dan crédito bien pelado, güey. Tu INE y... Ah, lo hackearon, sí, cierto. No, mejor no. Will tomó sus apuntes para buscar un monstruo que valga cuatro créditos. Tras buscarle un rato, el maestro le dice que en el sexto piso de la mazmorra Hay una criatura llamada Kikerspiel La cual le servirá para obtener sus créditos. Will feliz abrazó con efusividad al maestro. Mientras tanto, detrás de la puerta El maldito perro desgraciado escuchó la plática Y se encaminó a matar al Bakersfield para que así manden a la chingada a Will. ¡Kaismar, mija! ¡Kaismar! Sion, o sea el pinche perro desgraciado Juntos a sus compañeros, se metieron a la mazmorra Mientras caminaban, una criatura monstruosa los atacó por la espalda ¡A huevo! ¡Ahora sí se viene la morición! Sí, solo dije su nombre nada más para hacer este chiste Will, que estaba cerca del lugar, escuchó los gritos y corrió para ayudar Cuando llegó, vio a un Evil Sentinel Un monstruo más fuerte que el Bakersfield Vencerlo da 10 créditos Will observó que Sion se encontraba luchando con el monstruo Además, su magia no sortía efecto ¡A huevo! ¡Ahora espero que me den la satisfacción de que le den la morición a Sion! ¡Ja, ja! Cuando Will estaba a punto de ayudarlo Se detuvo y se cuestionó si realmente tenía que hacerlo Ya que después de todas las ofensas Todas las veces que lo hizo menos Realmente, ¿debía salvarlo? ¿O simplemente debería huir? Pero cuando estaba a punto de tomar la decisión de irse Tuvo un pequeño recuerdo Will afirma que la mujer no tiene razón Ya que él solo quiere estar a su lado Y sentirse digno de ella Will se puso los lentes que le dio su amiga Y corrió hacia el monstruo A la verga si está fuerte el morro, güey Pero una cosa Si estás tan fuerte ¿Por qué chingado nunca te defendiste? Por otra parte El maestro hijo de puta del principio Va con Warner Y le dice que el perro maldito desgraciado Y sus achichincles Están en el sexto piso de la mazmorra A lo que él dice No hay pedo, güey Ahí está mi compa, güey El pinche niño pendejo este No, el pinche vato tiene un chingo de confianza en Will, güey O sea, no mames, o sea Tanta de su confianza Que con una bola de cristal Le enseña la pelea al pinche viejo verga ese La pelea de Will es sublime Su velocidad es mucho mayor que la del monstruo Incluso su fuerza lo era Por otra parte Sion miraba sorprendido la pelea Se cuestionaba si realmente ese era Will Por otro lado Warner explica que Will tiene grandes habilidades de combate Una fuerza sobrehumana Además Con tan solo observar una vez un enemigo Puede leerlo a la perfección Ya al final Este dice Santa cachucho ya dijo la frase Eso significa que viene su último ataque con todo su poder Will se acercó a Sion y le tendió su mano Este molesto se mordió tan fuerte que se sacó sangre de la boca Por otra parte El maestro del inicio comenzó a gritar ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Penche viejo terco Y ninguna verga tembona Al día siguiente Will fue con los huesos del monstruo Y obtuvo los créditos Luego salió Y comenzó a pensar Como en el inicio del capítulo Que básicamente dice Yo voy a poder Voy a estar contigo Yo voy a ser chingón Yo te cuido la bendición Bueno, eso no tiene nada que ver eso Cinco años en el pasado Will acababa de entrar en la escuela de Rigarden Desde un inicio Él ya recibía comentarios negativos de los demás compañeros Él no vale verga No tiene magia Solo entró a la academia porque sabía cantar Esa academia no, pendejo Will con Talk Warner Llegaron con la directora de la academia Al llegar Ella le dio una espada Y luego Procedió a lanzar unos hechizos Los cuales Will los cortó de inmediato Esto provocó Que la directora se sorprendiera Y decidiera que Will Se quedara en la escuela En ese momento Warner le dice que se estaba segura Ya que Will no sabe usar magia Cállate güey No mames No seas cagapalos güey Tras las palabras de Warner La directora respondió Sí, ya sé güey No mames O sea, pequeño chupichate pendejo No mames En ese momento Will entre lágrimas Comenzó a decir Sí, soy fuerte ¿Puedo ir con mi morrilla Para hacerle un morrillo? Palabras más, palabras menos No dijo eso Pero es lo que quiso decir La directora con tranquilidad Lo miró Y dijo A huevo carnal Sostéchele ganas Y será el mejor cantante Del mundo Con una chingada Que esa academia no, pendejo Después de eso Cuando Warner y Will se fueron La directora dijo en voz alta A la verga Pinche vieja esquizofrénica Le está hablando una espada Bueno mames O sea En el presente Will está en una clase De Warner Donde explica Que para ser un magia vender Deben reconocerte En el instituto superior Pero para eso Primero necesitas Llegar a ese lugar Y solo hay dos maneras Mira güey Agarras el metro Y te vas en revolución O agarras un uber Fácil Ya hablando en serio La primera Es creando un nuevo tipo de magia Y la segunda Es obteniendo 7200 créditos Pero casi nadie Hace la primera Porque pues está bien Pinche difícil Por eso siempre lo hacen Con la segunda Pero a pesar De todas estas cosas Las personas Que están en este salón No valen verga Así que Warner Les dará Una clase extra Para que puedan aprender Estos pedazos De idiotas Después Will y Colette Platicaban por los pasillos Cuando de repente Uno de los achichincles Del maldito perro desgraciado Que yo pensé Que estaba el muerto Por la pinche putiza Que les metió El pinche monstruo El pinche capítulo pasado Este le platicaba A un grupo de estudiantes Que el maldito Perro desgraciado Según Mató a un Evil Sentinel Que pinche descaro Güey Pinches mentirosos Aunque internamente El perro desgraciado Sabe que realmente fue Will Y curiosamente En ese instante El cabrón pasa Y lo comienza a atacar Y le dice Que que pinche mal chiste Que eres un inútil Y que Y se fue Así Tal cual Se fue Como mi papá Cuando estaba chiquito Por otra parte El otro hijo de puta El pinche maestro Eduardo Eh Manos de tijera No sé O sea Eduard llegó con la directora Y le dijo Mira pendeja Tienes que sacar El pendejo De Will Chingada madre A lo que ella dijo Relaja la caca Güey No manches O sea Tranquilo güey Ten que iris Ten que iris Ten que iris A los cinco A la ver Pierro Después de que Colette y Will Fueran a guardar Unas cosas En los casilleros Lugar en el que Will guarda su espada Fueron a la sala De estudio Will Comenzó a leer Y escribir Una historia Que sucedió En el año 344 De la era mágica Esta historia Es sobre la batalla Garbanzo Alfonso Como dijo el hombre Garzarón So baboso Garzarón Solo se puede contigo Pedazo de caca Esta relata La historia De los enanos Que se hartaron De ser explotados Y se levantaron En armas Si una persona Se levanta en armas Significa que durmió Con su arma Y si durmió Con su arma Es para luchar Por sus sueños Que pendejo En ese momento Llegó el maestro Eduardo Y le dijo Vengase pa'ca mijo Tu solito conmigo A la sala de hechicería Al llegar Edward le dijo Como vales verga Pa' la magia Te voy a dar Una lección extra Voy a ponerte Una prueba Y si me pegas Un golpe Pasas y te daré Cinco créditos Pero si no Te vas mucho A la chingada De aquí Por cierto No puedes negarte Me vale verga En otra parte Courtney llegó con la directora Porque lo había hecho llamar Ella le dice Que tiene que ponerle El corriente Hace un hechizo El cual saca Una televisión mágica Y se observa La pelea entre Will y Edward Directora dice Es una prueba De este pendejo De Eduardo Para que confirme Si Will Es digno de ser Un aspirante A magia Vender Así que ni te metas A la verga En eso Y dice Estás bien pendejo Bien pendejo Will ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente no puede En la pelea Edward caminaba hacia Will Y le dijo ¿Cómo quieres ser Magia Bender Si no puedes vencerme a mí Pedazo de inútil Hijo de tu pinche perra madre Luego le hizo una pregunta Acerca de la batalla de Gargaronzo ¿Sí lo hice bien güey? ¿Sí lo hice bien? Sí güey, sí lo hice bien La pregunta era ¿Cuántos magos se necesitaron Para la batalla Donde los enanos Eran 10.000? Edward respondió Que solo uno Porque agitar solo una varita Aniquiló a 10.000 enanos Bueno también son enanos Están chiquititos No mames o sea Edward lo comenzó a pisar Con mucha fuerza Mientras le decía Que debería dejar ese sueño Pero Will Mientras se intentaba levantar Decía que no importaba nada Él sería Magia Bender Edward cuestionó Acerca de que ¿Por qué quieres ser Magia Bender? ¿Qué objetivo noble quería lograr? A lo que Will sacó los lentes Que le dio su amiga Y gritó ¡Quiero culiar con mi morrilla! Palabras más Palabras menos No dijo eso Pero estoy definitivamente seguro Que eso quiso decir El pinche Lelito le dijo Que no mames Que pinche motivo Tan pedorro En ese momento Colette llegó con la espada Y la lanzó ¡Ahí te va güey! Will la sostuvo Y se puso sus lentes Nuevamente Nuevamente Edward comenzó a atacarlo Pero ahora Will Podía cortar los ataques De este Además Will comenzó a correr Mientras pensaba En la batalla De Gargaronzo Tras esquivar todos los ataques Will rompió la barrera de defensa Y atacó a Edward Y lo cortó ¿Por qué se escucha tan sexoso Ese pedo güey? ¿Qué te valga verga Tichinga? ¿Nada te gusta la verga? ¿Nada? ¿Nada? Tras la televisión Que tenía viendo Ahí la pinche pelea Entre Warner Y pinche cabrón Este Eduardo O Lalito Como quieran decir A la verga Warner Estaba bien pinche sorprendido A la verga Y como ¿Qué va la verga? No mames Si lo venció Por otra parte La directora reafirmó Sus palabras Y agregó Que sus ataques Son tan fuertes Como para vencer la magia Todo inicia con Will Despidiéndose de su amiga Elfi Lo cual Este le dice Espérame mija Yo iré por ti Y veremos A la puerta del sol A lo cual Esta morra le contesta Apúrale vergas Acá te espero Mijo Ya en el presente El cabrón está repartiendo Periódicos ¿Por qué? No sé No lo dicen Solamente como ¿Qué reparte periódicos? Me vale verga En esto Este cabrón lee Que su crush Está pidiendo un encargo De conseguir núcleos De hielo De Frost Walker Que verga son No sé Ahorita Pero que me lo expliquen Chingada madre Después de esto El vato se va a la residencia Rigarden Donde él vive con Rusty Un artesano Que crea objetos mágicos Así bien vergas Y de la chingada El vato le pide Unos objetos mágicos Para hacer el encargo De la morra A la vez que el vato Se bichaba A la verga El vato está mamadísimo Wey Ahí sí puedes lavar ropa Y no chingas a la verga Rusty le da A su pinche chingadera Que más que un objeto mágico Parece un valero No chingas Cuando Will llegó Al cuarto piso De la más morra Esta ya estaba llena de gente Para hacer el encargo A la pinche morra esa Incluyendo al pinche Perro Desgraciado Como me encanta decir eso Pero el vato le valió verga Y se fue por otra parte De repente este cabrón Vio que unos pingüenos marihuana Estaban por atacar a una morra Y rápidamente Se lo chingó a todos En una clase de Warner En la cual Colette se encuentra Dicen que crear un hechizo Está bien vergas Y que siempre será recordado Por eso Y que la verga Y luego comentan Que si uno está cabrón Imagínate crear 12 Como la pinche morra El faria Que anda creando 2 Creo 12 hechizos No chingas a la verga También O sea Lo que es tener El pinche guión De tu parte Cuando Will estaba de regreso Con la persona que salvó Esta le dijo Así que eres el pendejo Sin magia Palabras más Palabras menos No es lo que dijo Pero literalmente Lo que quiso decir Al principio Will Pensó que lo iba a tratar mal Por no tener talento Pero ella le dice Eso es lo verga A mi usted me salvó la vida Y no hablaré mal de usted Porque me salvó Y la chingada La verga Fierro La chica cuenta que está ahí Porque quiere serle útil A el faria Porque un día Ella será la que mantenga Al cielo Algo me dice Que en algún punto Esa barrera Se irá a la chingada No falta mucho Para eso Estoy casi seguro Luego la NPC Nos cuenta que una vez El faria le salvó la vida Y luego le dijo Ponte vergas mija Ponte vergas Luego se puso el modo fandom Y dijo Cosas que al chile Me valen 3 kilos De ñonga Tanto vale madres Que hasta el proto La ignoró Will descubrió Que cerca de ellos Había un Frost Walker Muy grande Estas madres son básicamente Unos pinches monstruos De hielos Para que me entiendan Al entrar Comienza a luchar Con un Frost Walker Colosal Mientras Proteja a la NPC Esta criatura Es el Frost Walker Más fuerte Y vale 6 créditos Tras esquivar unos ataques De la criatura Este dejó a la chica Y le dijo Quédate aquí vergas Ni te muevas a la chingada A pesar de que Iris Le dijo Esta marra no le hace Los ataques físicos Porque todo lo congela Al instante Este le contesta Cállate pendeja Ya he matado varios de estos Chingada madre Además traigo El pinche valero De mi amigo Will corría alrededor De la criatura Mientras usaba El objeto mágico Que su compañero le dio Este lo envolvió Por completo Y cuando lo hizo Pensó Esta criatura Es débil al fuego Y a las explosiones Y como musulmán Le hizo Esta madre parece Más inaloense Que musulmano Chingas Mientras este recogía El núcleo de la criatura Descubrimos Que la morra NPC No era tan NPC Como parecía Al final descubrimos Que la morra Realmente era Una enviada de la torre Especialmente Por los magias Bender Todo esto Para que encontraran Un prospecto fuerte Que ayude Para cuando el destino De la barrera suceda O sea que la barrera Se rompa Como yo dije Hace ratito Chingada madre Como yo dije Ella empieza a hablar Sobre Will Un joven Que a pesar de no tener magia Es un guerrero Talentoso Como son los magos Más fuertes Ya saben Unos los descalifican De que no No vale verga Que chinga Su madre El pendejo Y otros dicen De que no A que dar una oportunidad Será divertido Pero como no llegan A un veredicto Esperarán Al festival de magia Para saber Si es digno De subir A la torre Esa zarada De la torre No chingues O sea No mames Que pendejo Varias bromas malas Después Cuando solo quedó La morra Y la elfaria Tuve una plática Algo curiosa A la verga Si lo está esperando No mames En la academia De Raygarden Se llevaban a cabo Unas pruebas de magia En las cuales Will anda valiendo madre Porque no tiene Su pinche espadita Además agregale Que unos pinches NPC Se andan burlando Y que la chingada Mira el puñeto Sin magia Ja 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 Por otra parte Aparecen los típicos Estudiantes rotos Con sus pelitos Todos raros Y así Nadie tiene el pinche Cabello verde No chinga No mames Y como ya dije Estos vargas están tan rotos Que se chingan A los putos golen Como si nada Por otra parte Nos cuentan que los créditos Son la carta de presentación Donde magos Como los anteriores Tienen más de 10 mil créditos Y Will Solo tiene 5 mil 405 créditos Y eso no alcanza Ni para graduarse Págale a los maestros No mames O sea En mi escuela funcionaba Por otra parte En el comedor La morra cuyo nombre No recuerdo Le dice a Will Déjate mamadas A ti te van a reclutar En el festival de magia Aunque no tenga Los créditos suficientes Y si no Yo te mantengo Vergal A mi no me hace pendejo Esta morra tan culada Pa mi que ya lo vio Sin camisa Algo me lo dice La morra le explica a Will Algo muy importante Mira vergas Tu tienes que ser Que de las 4 facciones Que hay Te elija una Como la varita Del señor del rayo McQueen La varita De mascarita sagrada La varita Del emperador De la llama Y la varita De la doncella Del hielo La albisvagina Aunque también No olvides Al soberano De la luz No se me ocurrió Ningún chiste pendejo Así que así lo dejé Así que ponte pilas Porque va a haber Watchadores Que tal vez Te recluten Pero el pinche Will La manda a la verga Así como de que Estas pendeja Que chingados No participaron Ya lo intenté Y me descalificaron Porque Tras todo esto Will y Colette Están en los casilleros Y la morra Descubre así Muy curioso Que hay unos casilleros Que tienen una barrera Mágica Y que quiere quitarla Para que chingados No se Pinche morra petiche Y como le valió madre Pues rompieron la barrera Vieron unas escaleras Y pues siguieron El pinche camino A ver que pedo Al bajar las escaleras Descubrieron Que en ese lugar Hacían apuestas ilegales Sobre quien ganaría El festival de magia En ese lugar Will miró Al maldito Perro desgraciado Pero antes De que le dijera algo La morra le dijo Estamos aquí De pura mamada Así que bájale de huevos Tras una práctica Bien equis Donde el pinche Perro desgraciado Explica que los morros Con pelos raros Solo le ganan Por créditos En la pinche teoría Se va al vato Es lo único Que importante De aquí No hay más No hay más En la noche Will Junto a su compañero De residencia Trabajaban en una taberna Para mantener Sus gastos escolares En dicho lugar Iba puro enanito Hasta sentí que Memo Ponte iba a aparecer En algún punto Y dije no mames El pinche compa de Will Dice ¿Por qué trabajas aquí? O sea ¿Pudieras pedirle a Word Que te consiga un trabajo Más chingón? Pero no El vato se pone así Como de que No we Qué pedo O sea A mí me encantan Los enanitos Están bien curas Además Me tratan bien En ese momento Uno de los vergas Con pelo raro Llega Y se pone así Como de que Qué pedo Con esta pinche taberna Trata culera A la verga Chingada madre Pero después de ponerse racista Tomó el verga Se sentó Y le valió madres Estos vergas piden comida Pero cuando se lo traen Se pone así Como de que A esta pinche mamada Que we O sea Pinches miados A la verga Mientras estos cabrones Miran su pinche comida Siguen diciendo Sus pinches comentarios Todos racistas Y que la chingada Hasta parece un pinche gringo Viendo un negro We No mames En ese momento Will Bien envergado Se acercó Y les dijo Bájale de huevo Es hijo de su puta madre We Pinches enanitos Son bien chingones No dijo eso Pero es lo que quiso decir Pero el pinche moro Pedazo de caca Le lanzó la comida We Y los pinches chichingles Del pedazo de caca Se pusieron así Bien pinche verguita Así de que No mames Y que la verga Y pinche Will Los angoloteó Como muñeco de trapo A la madre El pedazo de caca Se puso así como de que Ay ya me molesté Porque me humillaste Ani Pedazo de pender En ese momento El pedazo de caca Se pone en modo Frozen Y ataca a Will Libre soy Libre soy No puedo Culearte más Vamos así no va Cuando estaba por vencer a Will Miró su rostro Y al notar su nulo miedo Le dijo Mejor no te hago nada We Métete al festival de magia Porque te quiero mirar Ante todo el público A la verga A lo cual Will Rompió el pinche hielo Que lo tenía preso Y responde Ya rojiste vergas Así que traga con la mataca A la verga Luego de este altercado Will se encontraba En la sala de espera De los participantes Del festival de magia Porque si El festival ya se inauguró Wow Ey Eso me recuerda a algo Yo no sé ustedes Pero este pedo Se ve bien demandable We Al chile Si al final aparece Un pinche pelón Sin nariz We Ya valió verga este pedo We Por otra parte El maldito perro Desgraciado Le pidieron que se metiera El equipo de Colette Y este aceptó Pero el baboso No sabía que Will Iba a estar ahí Nomás lo ves Se pone así como De que Que hace ese pendejo Que chingada madre Aquí es cuando Colette Nos revela Su pinche plan maquiavélico Básicamente al vato Lo chamaquearon Bien bonito No El pinche vato Se puso en modo diva Así como de que ¿Quién te crees? Eres un pendejo No vales madre Tienes el pito chiquito Y no tiene nada que ver eso Y en ese momento El pinche pedazo de caca Aparece y mira fijamente a Will Y el pinche suena así como de que ¿Por qué te mira wey? Ya que es cuando Sion Descubre por qué está participando Y aunque el vato Está de que no quiere participar Termina participando Le vale madre Por otra parte Las elfas hicieron un hechizo Alrededor del estadio Para prepararlo Para el crown attack Básicamente el primer equipo Que llega al estadio Y tome la corona Gana Pero primero tiene que enfrentarse A los desafíos naturales Y a las trampas Que los maestros dejaron ahí Además de que entre equipos Se pueden pelear Y todo el pedo Por otra parte El comentarista del evento Nos habla de que Las apuestas secretas Que ya no son tan secretas Por este pedazo de caca Pendejo Apuntan a que Uno de dos equipos Pueden ganar El del pinche pedazo de caca Y el vato de pelo verde Por otra parte El equipo menos popular Obviamente es el equipo de Will Y como la gente es bien mierda Se burlaron de él Hijo de su puta cola Como nos detesto Antes de iniciar Pornes se encuentra con Will Y sorprendido de verlo Le dice Que vergas hay aquí wey Ya te he dicho Que no te metas a pinches mamadas Para que te metas en pedo wey Pero Will en total seriedad Le dice Me vale vergas Vámonos Y ahora si Arráncame la besos Cada uno de los equipos Empieza a enfrentar Unos pinches golas Y bien pinches mamones wey Pero al pinche vergas De Will le vale verga Y se va en putiza Con unos pinches guantes mágicos Y le mete un mergazo Y se chinga Todos los putos golen wey Esto provoca que su equipo Sea el primero En pasar a todos los pinches golen wey En ese momento Sion tiene sus recuerdos De Vietnam De cuando Will lo salvó Y el pinche moro Piensa así de que Voy a mejor muerto La chingada Pa' que me salvó El pendejo Me caga la chingada Y nuevamente El equipo de Will Se enfrentó a más trampas Pero esta vez En combinación con Colette Destruyeron dichas trampas Estos dos vergas Trabajan tan on fire Los dos vergas Están chingones Pero el pendejo De si yo no vale madre No ha hecho nada El hijo de su puta cola Por otra parte Las personas sorprendidas Por ver que Will Realmente es fuerte Desmeritan todo el pedo Diciendo de que Ay que es que Colette Es muy fuerte Y su mágica La verga pendejo Y aunque en teoría Si es cierto La fuerza y velocidad Y los reflejos De este pendejo Son por todo El pinche entrenamiento En las mazmorras Carajo Como me envela Por otra parte El equipo del pedazo De caca Usó un hechizo Tipo Gull Max Para ver donde chingado Está Will Para ir con él Ahora si El equipo de Will Llegó a la zona final El bosque Embrujao En el cual Con las espadas Empezó a cortar Las trampas Para que estas Se cancelaran Y explotaran A la chingada Pero esto vale madres Porque el pinche Will Fue interceptado Por el pinche pedazo De caca Espérate ¿Cómo llegó tan rápido? O sea Sé que tiene el pinche Will Max Pero ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo fue Gronk? No sé Isma No pienso que sea Por la magia del cine Pero bueno El punto es que El verga se empezó A atacar a Will Este verga lo esquivaba Y en algún punto El pinche Sion hizo algo Pero el maldito Perro desgraciado Empezó a atacar a Will ¡Lleva a la verga! ¡Ay ya ya! ¿Sabes que ya me voy a la verga? ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Oberga! ¡Ya no se puede con ese macho! ¡Muera! Hasta aquí el video de hoy Si te gustó dale like Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte Yo soy Isaac Mares Hasta la próxima